Bueno, contanos qué pasó hoy en la mañana. Era esta basura, porque es una basura que no tiene nadie en el barrio. Él dice que yo me caí. No, papi. No, acá estaba de pie siempre. Me diste un adoquilazo con la mano. Agarrate y me lo diste acá, papi. Acá yo estoy de pie. Y aprovecho para pedirle al barrio que no tome ninguna represalia. Que no se suce la mano por esta basura. Acá está. Acá estoy de pie. Con principios y valores del buen ayer. Acá estoy. Contá cómo fue. ¿Cómo fue que te veo? Con la mano abierta, así. Yo iba a tomar un café en la casa de mi hija de corazón, Romina. Acá me lo dio. No me caí en el asfalto. Ahí se encontró el adoquil. ¿Qué asfalto? Siempre impune. Basura. 18 gatos. Mataste. Basura. Sos una basura. Subido. Gracias.